Si van a venir a este restaurante, pues no se vengan para acá porque aquí nos discriminan a los latinos, aunque los tienen trabajando ahí atrás, nos discriminan por hablar por teléfono. Natalia Jiménez, cantautora española, está causando un revuelo en redes sociales, pues a pesar de ser reconocida internacionalmente en la escena musical, fue víctima de racismo, así como lo oyes. Esto sucedió en el restaurante en Los Ángeles, California, llamado Gigi's Hollywood, donde la cantante se encontraba pasando un momento a gusto cuando fue expulsada de dicho establecimiento. Si bien la cantautora, con descontento, subió un video a su cuenta de Instagram, advirtiendo a sus seguidores que no asistan a este establecimiento, relatando que la corrieron mientras ella se encontraba hablando por videollamada con su hija Alessandra, y es que expresó que le dijeron que estaba hablando en un volumen muy alto, por lo que les molestaba a la gente del restaurante. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Natalia Jiménez, estoy aquí en el restaurante Gigi's, estamos aquí en Hollywood, estoy aquí para decirles nada más, si van a venir a este restaurante, pues no se vengan para acá porque aquí nos discriminan a los latinos, aunque los tienen trabajando ahí atrás, nos discriminan por hablar por teléfono. Las palabras de molestia de Natalia Jiménez fueron las siguientes, estoy aquí para decirles nada más, que si van a venir a este restaurante, pues no se vengan para acá, porque aquí nos discriminan a los latinos, aunque los tienen trabajando ahí atrás, nos discriminan por hablar por teléfono. Tengo una mesa de chicas al lado que estaban hablando altísimo, y a mí me están diciendo que yo no puedo estar hablando por teléfono con mi hija, porque estoy hablando muy alto, entonces este nada, si vienen para acá, no vengan a Gigi's, porque les van a discriminar por hablar español. Así tal cual fue como se expresó la cantante, desatando la furia en los internautas, quienes también se mostraron descontentos ante el maltrato y discriminación de este lugar. Este, tengo una mesa de chicas al lado que están hablando altísimo, y a mí me están diciendo que yo no puedo estar hablando por teléfono con mi hija, porque estoy hablando muy alto, entonces este nada, si vienen por acá, no vengan a Gigi's, porque les van a discriminar por hablar español. Increíble, les mando muchos besos. Realmente esta situación fue bastante injusta por parte de las personas de dicho restaurante de temática francesa, pues como lo menciona la misma Natalia Jiménez, gran parte de su personal son latinos, y aún así les molesta escuchar a los demás hablar español, incluso tratándose de los comensales. A través del video, Natalia Jiménez se desahogó, explicando que no era la única persona que hablaba en voz alta, como le mencionaron, pero en inglés. Sin embargo, fue a la única que le llamaron la atención y que posteriormente echaron del lugar. La intérprete, Del Sol No Regresa, aseguró que no es la primera vez que vive este tipo de violencia, pero en esta ocasión le ha parecido increíble que esto suceda en un lugar público, que recibe a cientos de personas al día. Por supuesto, varios artistas y colegas han demostrado su apoyo en redes sociales, pues varios fueron los que contaron que también han sido discriminados en varios lugares públicos por hablar español mientras se encuentran en Estados Unidos. Recuerda que lo más importante para nosotros es tu opinión, así que háznosla saber en los comentarios. Y no olvides darle suscribir a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada de lo que está pasando. Sapsrupero diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Sapsrupero, seguro no ha sucedido.